Hola chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí vais Todo sigue igual Todo fenómeno Aquí está la parejita La tengo separada Y nada, aquí tengo A ver, grito La 2018 Y aquí está la ganaria ¿Cómo veis? Qué bonita Y nada, chavales Hoy os voy a enseñar Una cosita que también le hecha a los pájaros Que es muy buena Y nada Os lo voy a enseñar ¿Vale? Mira Aquí tengo Arkamikaze Y nada Solo voy a enseñar a la gente ¿Vale? Mirar el pájaro Muy guapo Venga Pues mira chavales Esto sería la semilla de chía ¿Vale? Y nada Aquí os voy a enseñar La composición de la chía Que aquí lo dirige claramente Todo lo que aporta Calorías Grósidas Proteínas Grasa Omega 3 Calcio Magnesio Y folatos En fin Es una buena semilla Yo se la meto Unas dos veces en semana O algo así Pero donde se puede echar Por ejemplo aquí En este Por ejemplo En estos Valdas También se puede echar en estos De vasito O en estos Pero bueno Yo se lo he hecho En estos por ejemplo O se lo puede echar en estos Pero bueno También Se podría echar Incluyéndolo En nuestra Pasta de hiria También se podría echar aquí Pero bueno Yo se lo pongo en los semillanos Y la verdad Los pájaros Comen de lujo Pues nada chavales Un vídeo cortito Ya De ahí mismo empieza Lo bueno Pues nada chavales Todo sigue Como va a ir bien Todo sigue De lujo Y nada Esperando La época de cría Haciendo buena limpieza Que los pájaros No No estén sucios No pueden coger Estas humedades Y nada Gente Dándole sus frutas Sus semillas Su buena comida Su pasta Y nada Poco a poco avanzamos Poco a poco va todo bien Y comentaros Que quiero Deciros Alguna cosilla Que me vendrá pronto Y en el próximo vídeo Que lo haré Entre luna y marta Pues Ahí explicaré Lo que es Y en lo que consiste Y Nada Espero que Os guste El vídeo Un vídeo cortito Como siempre Y nada Hasta luego Chavales Chavales